Gracias por continuar con Ritmo Caliente. En este momento le damos paso a nuestra compañera Carolina Lorenzo con Turifamilia, quien se encuentra desde la provincia ecoturística de Monteplata. Vamos a disfrutar con ella. Adelante Carolina. Porque República Dominicana lo tiene todo. Seguimos Turifamilia. Esta semana disfrutamos junto a un grupo de Turifamilia Aventureros de parte de los atractivos turísticos de los municipios Vallaguana y Monteplata de la provincia Esmeralda. Tomamos carretera desde Santo Domingo, capital de República Dominicana, por la autopista del Nordeste, nuestro primer destino visitar en el municipio de Vallaguana el Santuario Santo Cristo de los Milagros, ideal para los amantes del turismo de peregrinación o religioso. Este santuario, que contó mucha lucha a tratar de conseguirlo, ya es un hecho. Viene, como podrán ver, aquí está el Santo Cristo de los Milagros. Desde la fundación de nuestra Vallaguana, o desde la colonización, se dice que se trajo ese Cristo de madera hacia acá y después de Vallajá, que hoy es Haití, cuando se formó esta parte, se trajo aquí a Vallaguana. Nuestro Turifamilia fue un escenario idóneo para que el senador de la provincia, Lenín Valdés, entregara chalecos salvavidas a un grupo de emprendedores que trabajan en la promoción turística de Monteplata. Quiero darme la gracia a ustedes porque ya vemos que está dando resultado lo que ven desde nuestra provincia como provincia ecoturística. Ustedes son la materia prima de lo que ven desde nosotros que estamos buscando. Y como el turismo solamente en nuestra República Dominicana se trataba de hacer con las provincias que tienen playas, pues nosotros nos hemos encargado, entre todos, incluyéndolo a ustedes, de que se haga turismo interno. Seguimos nuestra visita por el municipio de Vallaguana, provincia de Monteplata, a disfrutar de los fríos fríos, parte de lo que ofrece esta tierra de gente trabajadora y buena. ¿Mira cuánto tiempo se tiene en esto? 69. Señores, estamos disfrutando del municipio de Vallaguana y ahora de la provincia de Monteplata, por supuesto, vamos a disfrutar de los famosos Río Frío, un lugar emblemático de esta provincia. Sin duda que nuestro turismo y familia empezó con buen pie y es que seguimos a degustar de las sabrosas cativías de una familia emprendedora de la provincia. Cativías Café y Restaurante es un proyecto de dos emprendedores, mi esposa y yo, pero lo que tiene que ver con la cativía en sí tiene más de 30 años, porque mi suegro hacía eso como una forma de, en Navidad, poder brindarle la cena a sus hijos y se fue haciendo como tradición y todo el mundo enterándose que ellos hacían empanadas, entonces ya se convirtió en un negocio oficialmente. Y luego de disfrutar de los fríos fríos y las cativías, seguimos nuestra ruta hasta Sierra de Agua del municipio de Vallaguana a uno de los balnearios naturales más hermosos de Monteplata. Y llegamos en nuestro bus, los turifamilia Aventureros y yo a disfrutar de Salto Alto en Vallaguana, provincia de Monteplata. Un lugar muy familiar, como le había dicho, aquí no se fuma juca, no tabaco. Comenzamos a descender, vamos a agarrarnos bien porque llovió bastante y está todo mojado. Y luego de disfrutar de sus refrescantes aguas, llegó el momento del buffet. Vamos a disfrutar de ese balneario exquisito de Salto Alto. Estamos precisamente en el comedor de Mágico Lugar. Vamos a comer, señores, comida en leña. ¿Y cuál es el menú que tenemos el día de hoy? Ay, yo estoy viendo un rico moro por ahí. Hola, ¿cómo estás? Disfrutamos de Salto Alto y ahora vamos a disfrutar de ese sazón, comida hecha en el campo. Y les va a gustar. Bienvenidos aquí a Salto Alto. Espero que disfruten de la comida, del área, de todo lo que les podamos decir. Nuestro tour y familia Monteplata finalizó disfrutando de un hermoso proyecto, Socoa Village RD, una villa que se alquila a familias, con piscinas, jacuzzi y rodeada de la vegetación que caracteriza a la provincia Monteplata. Mis tour y familia aventureros, será hasta nuestro próximo encuentro. Nosotros seguiremos disfrutando de todas las bondades que ofrece República Dominicana, el país que lo tiene todo. Ahora disfruta de este hermoso lugar en familia y lo que es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!